Vengo de una familia con mucha tradición en el mundo de la viña, del vino, por parte de mi padre y por parte de mi madre, con lo cual nacimos ya entre viñas, entre barricas y entre aromas de vino. Con lo cual era difícil ser otra cosa. Luego, lógicamente, según vas creciendo, te vas haciendo mayor, cada vez te emociona más este mundo, vas aprendiendo más y hay un momento que te engancha tanto que es muy difícil ya salir de ahí. Naces viñerón y te quedas viñerón. Naces ya oliendo a vino. Esas parcelas concretas con mucho potencial, con suelos totalmente diferentes. Podemos buscar desde vinos con suelos más arenosos, más arcibio y bancarios, hasta suelos totalmente con piedra. Y eso, bueno, pues se separan para hacer diferentes vinos, buscando esa parte más concreta, ese fiel reflejo, esa identidad de un viñedo. Con lo cual no se mezclan viñedos, ni zonas, ni nada de esto. Entonces, vamos a tener vinos muy concretos. Y con el trabajo, pues un poco de no echar productos químicos, de no trabajar el suelo, de dejar la cubierta vegetal, ese trabajo más biodinámico, más de meter animales, de hacer un poco el trabajo con tratamientos a base de plantas. Lo que buscamos es, sobre todo, tener un ecosistema dentro de los viñedos, ¿no? Y que eso, pues, bueno, fluya con las energías que se crean ahí, ¿no? Y que no haya ninguna intervención ajena de productos químicos. Eso va a hacer que luego los vinos sean diferentes, ¿no? Porque es la realidad de lo que está pasando ahí. Por eso luego en bodega el trabajo también, pues bueno, es de mucho, muy minucioso, de mucho trabajo de selección, de separar esas parcelas y esas zonas. Y luego, pues, trabajar mucho, pues con materiales como el hormigón.